El tema es a veces la oportunidad que no le dan a todos los venezolanos y que se ha tomado un grupito como la representación de Venezuela. Yo quiero decir que Venezuela es mucho más que la mesa de la unidad, es mucho más incluso que los partidos políticos, lo quiero recordar. Y digo este tema porque ayer mucha gente me insiste en preguntar, ¿va a participar o no va a participar la oposición en el tema de la elección de alcaldes y gobernadores? Yo quiero que retomemos el mensaje del embajador de Estados Unidos en Venezuela, aunque sea virtual, y veamos entre líneas lo que quiso decir. Y mi impresión, viendo el desarrollo que han tomado algunos partidos políticos, es que tiene patas de cochino, uñas de cochino, cabeza de cochino, hace como un cochino, camina como un cochino. No puede ser un aguaro, ni puede ser un rabi pelado. Y ahí les estoy. O sea, yo observo eso. Es probable, es posible. El que tiene boca se equivoca. Creo que la oposición MUD, Frente Amplio, que ya el mismo gobierno de los Estados Unidos está pidiendo una reestructuración porque la realidad política en Venezuela está mucho más allá de ellos. Creo que ellos están apuntando hacia participar en las elecciones. Por supuesto, va a haber presión para mejorar las condiciones. Y otra cosa, y lo voy a decir en mi columna, caiga quien caiga. El tema presidencial no es fundamental para esta oposición. O sea, Guaidó viene otra realidad también para Guaidó. Yo observo ya otra realidad para Guaidó. Es poco el liderazgo que ejerce Guaidó por X o por Z. Y la oposición, después de todo lo que ha pasado, está llegando a la conclusión de que el elefante hay que comérselo poco a poco y que es importante participar. Yo no me voy a pronunciar sobre eso en este momento. Estoy diciendo lo que yo observo. Si es bueno o si es malo, pienso que si no hay condiciones, no vale la pena. Pienso que si no hay respeto, no vale la pena. Pienso. Ahora, como dice también un refrayo, sí, muy refranero. Una cosa piensa el burro y otro el que lo va a montar. En Venezuela, el venezolano y en líneas generales fuera de Venezuela, el venezolano está cansado de que no pase nada. El venezolano quiere hechos y no palabras. El venezolano está agotado, está turbado ya de tantas cosas que se dice y de lo poco que se hace. Terminó el mes de marzo, ya terminó el primer trimestre del año y todo sigue igual. Maduro sigue allí, siguen los abusos, sigue esa feroz dictadura oprimiendo al pueblo venezolano. En este momento están entredichas a la propiedad. Miren lo que está pasando en la frontera. Se acaban de no aparecen unos periodistas que estaban cubriendo el tema de los enfrentamientos que se están dando entre la frontera de Venezuela con Colombia vía pure y el problema inflacionario grave, el problema eléctrico. Todos los días se va la electricidad. Ha vuelto una ola de problemas. Además del tema del agua que nunca hay, el tema de la electricidad sigue siendo grave, el tema de la inseguridad. Entonces el venezolano dice hasta cuándo, hasta cuándo. Esa es la pregunta. Por eso es que la gente no le presta atención a la oposición, no le da importancia porque es poca la importancia que ellos le han puesto al tema de Venezuela. Y les voy a decir algo, no hay excusa. Porque cómo han manejado real. Ahí está. La vacuna no llegó por X o por Z, por culpa de Maduro. No llegó. Ahí está la gente muriéndose de COVID. Las cifras son mucho más altas de las que dice la dictadura. Entonces la gente no hay no hay excusas para que no se le cumpla al venezolano. Financiamiento ha habido. ¿Respuestas? No. ¿Resultados? No. ¿Qué sentido tiene? Yo pregunto, me extiendo en esto, ¿qué sentido tiene tener una Asamblea Nacional 2015 de esa manera en que supuestamente existe? La mayoría de los diputados están en el exterior, hablan vía Zoom, vía Internet, no saben si son ellos porque ahora ni la imagen aparece. ¿Qué sentido tiene gastar un presupuesto? ¿Les pagan un sueldo en dólares? ¿Qué sentido tiene? Y el venezolano sigue en el peregrino. Algunas preguntas que a veces se hace y quiere encontrar.